Como lluvia caerás, yo no voy a protegerme más Me basta con verte pasar, flotando hacia algún lugar Me basta con verte pasar, es casi como volar Me basta con verte pasar, es casi como volar Me basta con verte pasar, es casi como volar Me basta con verte pasar, es casi como volar Me basta con verte pasar, es casi como volar sin parar van siguiendo barcos que se alejan que se alejan y no vuelven más yo también me alejo de esas tierras yo también aprendo a naufragar yo tampoco sé lo que me espera yo también me interesa llegamos hasta aquí cansados de nacer para repetirnos crecer y producir y habernos trajo al centro de lo mismo la tierra es buen lugar para estar seguido juguemos y le hacemos caso al sol no es cosa de morir eso es la hecha esto es por el sueño desata no hay que atar adentro algo se vuela y ya está listo lo que importa va contigo distinto es el adiós de los viajeros llevamos las estrellas las montañas los colores la verdad que te apelies con el sol esto es con el sol abierto al sol todo aquí se desmorona tiene sentido así en la historia hay tiempo para recoger mientras tú y tu poder se venen a mí me llega el sol mientras juegas mientras juegas a que somos tus monedas nos lleva en el sol jurad que esto en mí funciona y a mí me llega el sol y a mí me llega el sol yo y un suspiro que oí no hay salida en este país para un hijo de ladrón pero el que roba de corpada puede comprar su perdón gerente de magia y tiende ejecutivo el vendedor se está tomando una cárcel que tiene nombre de arcángel tan católico este país reza el jura y el prestamista se reza en los colegios de los picos reza también los golpistas mentira 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 esa historia que nos cuenta mi amor sobre lo público y privado mentira 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 y se quita a dormir y su amigo como elegido el estar del empresariado administra la puntería donde compra en el florado vayan todos en la pared cuando todo está callado mientras en el parlamento se siguen subiendo los sueldos y nunca sueltan la tienda los vecinos entregarán sus mentiras sobre amor o de lo público exprimado mentira, 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 mentira esa historia que nos cuenta de amor sobre lo público exprimado mentira, 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 mentira a la paro de las leyes mentira, 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 mentira mentira, mentira lo que dicen en la piel y lo que cuentan en el diario es el mismo silamario que está claro que hay mentira en el ticlado que en las leyes el dinero tiene mano que el lugar donde tú duermes tiene dueño que el futuro que tus sueños morirán mentira, 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 mentira esa historia que nos cuenta de amor sobre lo público exprimado mentira, 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 mentira eso que son los alipares al amparo de las leyes mentira, 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 mentira lo que dicen en la piel y lo que cuentan en el diario es el mismo silamario bueno mientras alguno político que fue un compañero de lucha de Bayer durante la unidad popular se gana vender bancos y hacer trazas con el capitalismo Bayer Rondona siguió haciendo canciones y trazando y trazando buenos días les traigo los saludos de Borodero los saludos de Borodero y los saludos de Borodero y los saludos de Borodero ya pone muchas pegas le voy a la pampa y yo perdón alguna despedida me voy estoy cansado tengo derecho a andar después de una jornada perdóname perdóname fallo por la pinta me voy estoy cansado tengo derecho a andar después de una jornada de picar esta tierra doblemente con manos y cabeza de esconder esta testa bajo el suelo de gritar a gritos reclamar con el pecho hacia el cielo ser mirado no vine yo este día a mí no me invitaron rasgué mis vestiduras y mi pecho para mostrar la sangre y su latido y aquí me tienen un sudoroso con el ala dispuesta a cruzar el charco una vez más en busca de otro arabo soy pájaro y gusán soy este puño prieto que cava y salta y vuela pues me hicieron así quienes sabían mi diario transcurrir mi quieto canto fui el aguador y el vino el héroe y la víctima el testigo fui la tierna extensión cuando la noche reclamaba estos misterios tuve ideas las vi tuve una casa enclavada en la piedra y el paisaje ahora todo vuelo busco apoyo me voy no es un pañuelo es la pluma agitada que deja a lo lejos un surco en esta pista para volver de nuevo chao quisiera desearle un buen viaje don payo y con mucho cariño vengan a estar ojos de miel o algún bolerito muchas gracias 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 Música Son dos botas como tal, come el agua y el aceite, no se laven, no se sienten, pero suelen jugar, tu sonrisa de parada, la que pueda mis excusas, la cubierta está rasurada, por las calles de mi sacral, de mi sacral, amor y gancher, si eres el palo con sangre, como el café de aquel viaje, jamás se ve en el barrio, me quiero bien, quiero ver más, Música Solo un baile nada más, de esos minutos, no me niegues la mirada, solo un beso va a estar, Música Solo un baile nada más, y por las olas recordar, que en tu silencio es la balanza, sonrisa piel, sonrisa piel, sonrisa piel, sonrisa piel, Música 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 Bueno, hemos, todavía, ya estamos terminando, dentro de poco, iremos a sepultar al fallo físico, y lo dejaremos también, no sepultado, pero protegido, desde luego nuestro recuerdo, nuestros corazones, el palo estaba solo, y estaba solo no solamente en los últimos quince meses, sino que estaba solo antes también. Música Hemos visto, de final, aquí, una gran cantidad de artistas de distintas generaciones, comentábamos con el Pacho Sasso, que de alguna manera nosotros también, somos una transición, estamos aquí también para decirle, el palo ya partió, vendremos los que siguen, y así es la vida, así tiene que ser, así tienen que irse los cantantes de viejos, pero los artistas que llegan a viejos, nadie puede discutirles su cantidad de artista. Está bien que nos preocupemos por apoyar a los jóvenes, pero preocupémonos como sociedad de los artistas viejos. Los artistas viejos, la han entregado muchísimo, y no es justo que se nos castigue en los últimos días de su vida, con el olvido o con la soledad, no es justo tampoco que nos queramos solos cuando se mueran. Los ejemplos son ya demasiados, y bueno, ojalá el palo sea el último del que digamos grandes cosas cuando lo vamos a despedir, y cuando él ya seguramente nos escucha, pero también sacará una sorpresa, una sorpresa burlona, y dirá, como decía siempre, si, pues te quedas tan bueno y no lo vamos a despedir. Bueno, bueno, bueno. Yo no canto por cantar, ni por tener una voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomina. Es como el alma bendita, sáltima gloria sin pena. Y aquí se cajo mi campo como vigera violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, mi rosa que se parezca. Mi canto es de los andavios para alcanzar las estrellas. Y aquí no tiene sentido cuando alquilan las verdes del mar. El que morirá cantando las verdades verdaderas. No las secas hojas fugaces, ni las más extranjeras. Si no hay lugar con una roja hasta el fondo de la tierra. No las secas hojas fugaces, ni las más extranjeras. No las secas hojas fugaces, ni las más extranjeras. Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva No puede estar muerto El cantor más vivo El cantor más vivo de todos nosotros Canción para el país El padre es un viento del puerto Que ronronea guitarreando las cuerdas Fusionando por tu gran humor Colocando amor, rascuñando el sol Entre los tejados mantegiendo Nuevas historias de la neve y el merzo El vallo es un canto del puerto De playa ancha, precisamente De la república independiente Al sur del puerto Y del Roland Bar Comunista del país Cantor urbano O empaisado Con un barrio es el mayo El baño es un canto del puerto Fue visto en el parque forestal Entre gatos mapochinos se preguntan No hay un metro cuadrado para amar De seis cuartel al pentagrama Y su proclama es una libre mañana El baño es un gato del mundo Un gato agitado Como el otro otro Si quieres que se quede en un lugar El baño es un gato del puerto Y su poesía se balancea en ascensores El baño es un gato del puerto Un niño del cerro como Pinto y Carrello Si se pudiera reencantar Sería un minino sin titular ¡Aplausos! 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 Hoy Estoy despidiendo y llorando a un primo Pero muy especial Una vez conversando de todo un poco Nos dimos cuenta Que solo nos teníamos el uno al otro como amigos Eran dos veces por semana Durante cuatro años que estuvimos juntos Supe de todas sus cosas durante ese tiempo Sus viajes, sus mujeres Y tengo los secretos mejor guardados del baño Bromeamos muchas veces con que yo fuera su manaje Y terminé siendo la interlocutora y representante Desde el 25 de agosto de 2012 Paseamos mucho De hospital en hospital En ambulancia y ambulancia Casi me titulé de enfermera Y el último viaje lo hiciste solo Venías a tu casa nueva A tu barrio A la calle Habana Que te tenía muy entusiasmado Muchas veces no sabían quién era el paciente Hasta que alguien te reconocía Ahora todos ellos sabrán Que eras el gran payo rondón Al que se está despidiendo con cariños y reconocimientos Me doy por satisfecha Me doy por satisfecha de haber dado todo de mí Para lograr tu rehabilitación Pero no se pudo más Highlander Duro de matar Actor de cine Pero no resististe este último viaje Y te fuiste para siempre Tengo serenidad Porque tu partida fue tranquila Y que estarás en el firmamento Con todos los parientes Que según tú Estaban detrás mío Porque te venían a buscar Para irte en el cajón café Agradezco a todos los hospitales Que nos recibieron No tanto así Al de quien fue Agradezco a mi compañera de vida Mi compañero de vida René Y mis hijas Por darme todo el apoyo Por mis ausencias en la casa Por estar contigo A mi primito Andy A mi primo Jaime Hermanos del Pallo Rubén David Mi sobrino Y todos Cada uno de los amigos Que saben que están acá Que siempre estuvieron con nosotros Nunca lo abandonaron Pallo Duerme en paz Que tus melodías Seguirán sonando por siempre A luchar Con la Fundación Pallo Londona Mi próximo desafío Ya que ahora Me quedé con mucho tiempo libre Tus compañeros músicos Te despiden Y reconocen Como un grande Gracias Jorge Colón Patricio Gonzalo Por el taller Hoy día Te quiero Viejo lindo Gracias Vuela alto La ley Vuelve Vuelve Los nuevos amigos Príncipes de del barrio Solo su amor en la fe de vistas y años, que ya no es tan triste. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, son muchas las cosas que a uno se le vienen a la memoria y al corazón en este tipo de momentos. A mí me impresiona mucho, he amado siempre a los poetas o a los músicos que le cantan al amor, pero me he especializado en leer poetas y músicos que le cantan a las ciudades. Y Payo fue un hombre que le cantó mucho y de ahí nació una gran amistad, de la cual quiero dar testimonio, de cantarle a su ciudad de Valparaíso. Como Kadhafi le cantó Alejandría, como los grandes poetas, como los grandes creadores, siempre tienen una ciudad, o los grandes festivales de música siempre tienen una ciudad detrás. Y Valparaíso fue una obsesión en la obra de Payo. Y yo creo que él, cuando uno habla de Payo, él sacó eso, yo creo, de vivir en Playa Ancha y de la tradición de los marineros que hicieron que después de pasar por el mar de Drake, llegaran los marinos a cantarle a Valparaíso después de haber pasado por la muerte, que era el mar de Drake para los veleros, cuando no habían vapores ni estos barcos modernos. Y el mar de Drake se transformaba en un lugar de muerte. Y cada vez que pasaba un velero por el mar de Drake, cuenta la leyenda que los capitanes se ponían un aro y en la oreja. Entonces, yo creo que Payo, a partir de eso también, y que lo conversamos muchas veces, entendió que Valparaíso era la posibilidad de resiliencia y de cambiar y ser distinto una y otra vez, cada vez que se pasa por la muerte, por el mar de Drake, y se llegaba a Valparaíso. Y a partir de eso, había que celebrar pasar por la muerte. Y se celebraba cantando en los bares de Valparaíso, o los marinos después de mucho tiempo llegaban a atracar y hacerse amigas de la noche. Y él fue un admirador tremendo, nunca se supo, con un gran tema. O de la bohemia porteña, con los siete espejos, el cabro Humberto. Y él vivió esa noche, el American Bar sobre todo, porque él siempre decía que él era el American Bar. Entonces, Payo se inscribió en esa gran tradición de cantarle a la ciudad de Valparaíso. Y eso es tremendo, eso es vivir una vida en función de ese amor. Yo creo que es una de las grandes lecciones que me dejan a mí. Vamos, Pato. Mi amigo Payo Brondona, cantarle a la ciudad es muy importante. Después, lo otro, que él era un hombre de orilla, como decían, un avi rari, porque fue de la nueva canción chilena, pero era el que introdujo el banjo en la nueva canción chilena. Fue fundador del rock, pero tocaba con una guitarra, hizo poesía. Entonces, y ahí se inscribe también en estos hombres raros que tiene Valparaíso. Y que se han sido históricos, desde Allende, Pinochet, personajes increíbles, Rubén Darío. Entonces, ahí hay otra cosa que enseña Payo, que esto de las orillas de Valparaíso, de arriba y abajo, el cielo y la tierra. Y a él le gustaba eso de ser un hombre de orilla. Le gustaba ser ese personaje que no pertenecía, que tenía una ubicación distinta. Entonces, eso también me enseñaba a mí la importancia de esa diversidad, de esa cosa que tiene el puerto, que él la explotó mucho y que él la supo trabajar. Yo creo que en ese sentido Payo es una persona que tiene tanta admiración. Y solamente decirle que todas estas personas que nos reunimos hoy día en torno a su despedida, vamos, y Payo, por supuesto, va a estar en ocho, tal vez en un burdel, en un lugar hermoso en el cielo, con todas las chicas que él siempre adoró, todas sus mujeres que tanto quiso, en distintas etapas. Entonces, yo lo único que les quiero pedir es un gran aplauso para este gran ser humano que fue Payo. Una hoja a los amigos de Payo, a Nelly y a Nelson, y que tiene que ver con la canción que nos juntó amorosamente al papá y mi hijo y a mí. Estamos separados, pero la gracia del hombre es que no le hablaba a un amor que se podía acabar algún día, sino que iba a ser un enamoramiento para siempre. A mi querido ex le dedico, porque le duele mucho venir a los funerales, ha participado en muchos funerales últimamente. Y a mi querido ex y al querido Payo, gracias por esas canciones, al enamoramiento de siempre, que siempre nos abre posibilidades, muchas posibilidades. Y también decir unas palabras con respecto, espero no desubicarme, no falta el respeto a nadie, pero creo que soy hincha de los jóvenes que en este minuto no se están diciendo compañero, 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 se están diciendo amigo, guachito, perrito, se están diciendo palabras dulces, que a lo mejor no son las habituales nuestras, mariconcito incluso, y se aman, y se aman, y se quieren. Y la amistad es lo que más destaco del mensaje, digamos, profundo de las relaciones humanas en Payo Grondona. Bueno, más que decir un discurso, yo me quiero despedir del Payo como amigo. Como amigo que fuimos, todos conocemos el legado, pero yo lo conocí como un amigo. Un amigo que se preocupaba de uno y llamaba a las 8 de la mañana de un día domingo diciendo, cacho, levántate, un ser flojo, se me arranca. O qué vaya a tener de almuerzo, y mi señora la vera le decía, pollo, esa weá no me gusta. Y había que hacerle un pescado, algo fino, era de lo fino. Pero más que nada, dentro de este mundo que estamos viviendo, era preocupado de los amigos. Y cuando uno no lo llamaba, él recordaba que estaba. Y estaba solo, como lo dijo Jorge Mulón. Era solo. Payo, ahora comprendo tu ironía, porque tuviste que estar en posición horizontal para que te pasara en un teatro municipal. Y mira, me salió verso. Tuviste que estar en esa posición para que tuvieras una cobertura de prensa. Pero mientras estuviste vivo, no se preocuparon de ti. Pasó un año y medio, que muchos artistas no lo fueron a ver. Y lo digo porque tenía muchos sentimientos encontrados, el ir a ese teatro y donde le cerraron las puertas, porque le han cerrado las puertas a muchos artistas más. Payo, te voy a echar mucho de menos. Te quise mucho. Y te quiero dejar un regalo que se vaya contigo, que lo hizo mi hija, que tú la conociste mucho, la regaloníaste mucho. Y estamos los que estamos, y estamos los que somos, y estamos los que fuimos y estuvimos contigo. Cuca, tú me pediste perdón, no te preocupes. Yo todo lo hice, lo hice por este amigo, no por el payo que dejó este canto y esta poesía. Y si nosotros somos francos y queremos obtener el legado del payo, podemos cambiar el temor. O si no escuchen la canción, y a qué él le importa. Pero termino con esas dos frases, a qué él le importa, y ahora asumo la de él, para decirle a mucha gente, que me perdone, pico en el ojo. Chao, payo, chao, compañero, chao, mi gran amigo, se despide, cacho, vero, y la liga. Es muy raro, para mí, es un realista estar en esta situación. rara vez se ve un dibujante humorista en este cuadro que dibujé muchas veces. ¿Qué es payo para nosotros? Payo, ni más ni menos. No recuerdo cuándo nos conocimos, yo creo que no. O sea, apareció como los perros que dibujo yo, y de repente se te pegan y no te separan nunca más de ellos. Y te vas marcando el paso. No te das cuenta, pero te vas marcando el paso. Y payo, si ustedes conocieron, o vieron alguna vez la revista La Chiva, en la banda de Sonora, aparte de las canciones de nuestros queridos Inti, Kila, era también el payo. En nuestra redacción, ahí en Reñaca, siempre había o la Nelly y el Nelson, o me dice más la dirección, o cualquiera de esas. Y en base a ese tipo de sonidos apoyábamos nuestros trazos. Pero el payo fue más que eso. Fue un tipo no se podría hacer un ejército con el payo, por ejemplo. Porque no tenía ninguna capacidad de odio. Podía decirle a sus enemigos políticos las peores cosas, pero se las decía en una sonrisa y hasta con palmaditas en la espalda. Yo creo que el payo es, porque yo no me voy a despedir de él, porque sigue viviendo en, como todos ustedes comprueban, comprueban, que sigue dentro de nosotros diciéndonos cosas, proponiéndonos alternativas. payo fue un creador absoluto, un tipo que promovía el, 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 el buscar otras formas de ver la, la vida, o sea, lo que hace un creador y que se ve eso en sus canciones. entonces yo quisiera aquí, bueno, eh, no, 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 compañio para decir algún tipo de cosa, pasamos la noche del 10, él iba a nuestra casa cuando se le hacía tarde para llegar a la, a la suya, se quedaba a dormir en nuestra casa y se quedó el día 10 y ese, nos levantamos el 11 y cometió la rotería de irse sin desayunar porque claro, los telefonazos eran terroríficos. Y después payo, nos encontramos en el exilio, fue mi, nuestro guía eh, turístico e intérprete en, en Berlín de la RDA fue el que nos sugirió integrarnos a la castaña en la revista de, de Jorge Montalegre y fue haciendo lazos porque era creador de, de, de simpatías de crear eh, círculos de, de afecto que solo pueden ser creativos. Yo, me despido diciendo que, que, que payo seguirá y me consta que seguirá eh, ayudándome a hacer lo que, lo que quiero hacer, lo que hago dibujando mis perros, mis paisajes urbanos, en fin, pero siempre estará, algún trazo mío estará envidado en el cariño y el afecto que nos construyó. Gracias. Aplausos a la tradutora a la traduccia a la traduccia y irlas. Muy difícil ¿no? Con Payo vivimos juntos Uno se ríe, fuimos convivientes Él decía, hablaba de mí, decía, fuimos mi conviviente Compartimos un pasaje, un conventillo, una casa En el barrio de Olivos, muy cerca del psiquiátrico En Santiago Y en una canción, él habla de los suburbios de la paz Con ese gusto que tenía él por hacer juegos de palabras Entonces, ya que estábamos viviendo al lado de Avenida de la Paz Él, en esa canción, habla de los suburbios de la paz Con todo lo otro que significa los suburbios de la paz No solamente el barrio donde él vivía Sino esa paz por la que él peleaba El Payo Grondona fue un gran luchador por la paz Siempre estuvo en esas causas Que tenían que ver con la paz Con la paz mundial también Siempre tenía una visión más amplia El Payo era un lector voraz de los diarios Era un consumidor voraz de todas las noticias Sabía lo que estaba pasando en todo el mundo Y se interesaba en lo que pasaba también en el arte En nuestro país Y en ese aspecto a mí me gustaría recordar con gratitud Digamos, decir algo que no se ha dicho Porque en estas conversaciones vamos armando como un rompecabezas Y algunos empiezan a conocer un aspecto de la persona querida Unos aspectos que a veces no se conocían mucho Y yo podría contar que pocas personas conocieron tan bien la poesía chilena de los años 80 Y lo que escribían los poetas jóvenes de los 80 Pocas personas la conocieron tan bien como el Payo El Payo cuando volvió del exilio Se instaló a leer todo, pero todo, lo que se estaba escribiendo Y lo que estaba escribiendo la gente más desconocida Y lo hacía con generosidad, con cariño Y si le parecía que un poema podía ser musicalizado Lo hacía Y le daba lo mismo si conocía o no al poeta No tenía ese tipo de compromisos E hizo una obra que son los Cancionemas Que es una obra donde se puede consultar Qué es lo que pasaba con la poesía chilena de los 80 Y él la rescató, la rescató con generosidad Una poesía que circulaba en ediciones muy precarias Así como tuvo generosidad para conversar siempre con los músicos Con los cantantes más jóvenes Y de ahí también esa ironía que la convierte a él Como en una especie de bisagra, de gosne ¿No es cierto? Entre distintos movimientos musicales Cuando él saca su disco Y que se llama Canto de Nuevo Con toda la ironía Que tenía el que volvía a cantar de nuevo en Chile Pero también estaba ese diálogo con el canto nuevo Bueno, y todo yo creo lo que se puede escuchar y leer del Pallo Brondona Hay que leerlo entre líneas Siempre estaba diciendo más de una cosa Y siempre estaba ese humor inteligente Esa ironía y esa auto-ironía Cuando estaba en el exilio Él escribió y cantó una segunda parte de la Nelly y el Nelson ¿No? Y decía La Nelly y el Nelson no me han escrito como es habitual ¿No? Tienen problemas sus cosas Dice Aún Y yo lo entiendo ¿No? Y que yo creo que es lo que pasa también en este momento Da lo mismo Que el funeral sea multitudinario o no lo sea ¿No? Porque él Él lo entiende ¿No? Porque todo sigue Sigue su curso también ¿No? Y sus discos van a seguir girándolos Vamos a seguir escuchando Y yo creo que lo que va a pasar también Es un redescubrimiento de él Hay muchas canciones que Por el mismo hecho de que él se auto-editaba Y por cosas que se dijeron en el teatro municipal ¿No? Que tiene que ver con la situación de los artistas Hay muchas cosas que son desconocidas ahora Y que se van a redescubrir Y que los jóvenes la van a redescubrir ¿No? Y lo van a cantar Bueno Termino diciendo solamente Que en esta situación uno empieza Como a auto-hipnotizarse Para decir A ver cuándo conocí Al Payo Y curiosamente veo a Jorge Culón Y me recuerda ¿No? Al verlo a él Que yo conocí a Payo En el lobby de un hotel En la RDA En que en el mesón estaba Estaba inscribiéndose Los Intijimani Y en un sillón por ahí Estaba el Payo Y alguno de ellos Ya no me acuerdo quién De los Inti Me presenta al Payo Porque yo era un gran admirador Del Payo Sin conocerlo personalmente ¿No? Yo no era del Mapo ¿Ah? Y iba a los actos del Mapo Porque cantaba el Payo ¿Ah? Era como una especie Calcetineros del Payo ¿Ah? Siendo un estudiante De liceo Iba a escuchar al Payo Y después De todo lo que pasó Resulta que en la RDA O sea Nada que ver Estaba por ahí Sentado ¿Ah? Y yo por fortuna Conocía A los Inti Y alguno de ellos Me hizo gancho ¿Ah? Con este Con esta persona Que después fuimos tan Eh 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 Tan amigos ¿Ah? Y tan Y tan hermanos Y mejor no sigo Porque no voy a poder seguir Gracias No van a estar de Payo Como tú sabes Tú conociste En Leipzig A una hermosa mujer A Liliana Con ella te casaste Como todas tus cosas son Tienen algo de extraño Te casaste un 29 de febrero Y para aumentar las cosas raras Que son cosas lindas también Ese 29 de febrero Es la celebración de tu matrimonio Tú te acuerdas bien Ya estabas con tus buenas copas Yo conocí a mi mujer La que me acompaña hasta el día de hoy Hoy día he conversado con Liliana Y como ella no podía venir No alcanzaba a llegar Te envío unas notas Que voy a leer En nombre de Lili Payo Hubiera querido estar allí Y ver en el rostro De quienes han venido A acompañarte El enorme cariño Que te tienen No he podido viajar Y sin embargo Estoy tocando tu vuelo Y tus sueños He releído Lo que nos escribimos Hasta pocos días Antes de ese cumpleaños En que comenzaste Este viaje de regreso ¿Tenías tantos proyectos? ¿Podremos continuarlos? El mejor homenaje A tu amor Entonces Es que nada De lo que quisiste Se eche al olvido En nombre mío Y de mi familia Que tanto te abriga Y te guarda en su seno Quiero decirte Hasta siempre Te quiero Payo Compañero Amigo A parcero No habrá olvido No te fuiste Nunca dejaremos De quererte Y ya nada Podrá contra la vida Porque nada Pudo Jamás Contra la vida Hace unos meses Escribí esto Que me surgió A la vuelta Del hospital Donde te visité Si hubiera sido invierno Como en otros tiempos Habríamos encendido La leña O el carbón De piedra Y la casa Tendría su olor A madera A recuerdo A nostalgia A ausencias Si hubiéramos Tendido la cama Bajo el árbol Como en otros tiempos O hubiéramos Hecho el amor Sobre la arena Y hubiese durado La noche Apenas lo justo Para conocernos Si fueras el mismo Que tomó mi mano Que me abrió Del mundo Las mejores puertas Si el clemente Tiempo Se hubiera apiadado De nuestra existencia Si la piel A un joven Hubiera podido Guardar los recuerdos Pero el viaje A verte Me sumió En un mundo Nublado Y espeso ¿Quién sabrá Decirme Que tierra De nadie Te quitó Los sueños? Un gran abrazo Para ti Payo De tu amigo El negro Gracias Payo Hasta antes De tu enfermedad Tú llamabas Mucho por teléfono A una personita Y lo llamabas Y todos los días Preocupado siempre Por esa personita Y yo preguntaba Hijo ¿Con quién hablas? Shhh Callao Estoy hablando Con el tío Payo No me interrumpas Y todos los días Tú estuviste Siempre preocupado De mi hijo No tuve tiempo Para agradecértelo Estoy aquí Con toda la familia Que siempre dijimos ¿Por qué? No tenemos que juntar Los funelares Y los cazanes Todos solamente Ahora estamos todos reunidos Aquí para darte El último adiós Faltan dos primos Faltan dos primos Digamos Dos contigo Y Te deseo Un buen viaje Y que te encuentres Con mi hijo Y que sigan Conversando Esas conversaciones Que tenían a diario Gracias a la familia A la amistad Músicos A todos Muchas gracias No te vengo A decir un adiós Te vengo A decir hasta pronto Y bueno Decirte Cuando llegué En septiembre Día 19 Te fui a ver No, Payo está mal Payo no da más Payo Le queda poco Me tomaste la mano Me la llevaste hasta tu pecho Se lo comenté A todas las familias Feliz No me creyeron Quizás no me creyeron Hasta que a otra persona Le tocó lo mismo Cuando le decía Aprétame la mano Y me la apretaba Me abrió los ojos Llevé al médico En la clínica Reñaca Vio que estaba Consciente Yo dije Payo está consciente Payo sabe Todo lo que uno está haciendo Por él Y escucha todo Lo dije desde un principio Hasta el final Ahora No te vengo a decir adiós Solamente te digo Dejate algo pendiente Conmigo en Punta Arena Te programé Tú Querías cantar allá Te lo programé Pero te enfermaste Y no alcanzaste a llegar Y bueno Te vi hasta el final Me siento feliz Y orgullosa Y no me despido Como prima Sino que como te lo dije Siempre Soy tu fan Número uno Hasta pronto Chao viejo Vuela alto Cuida el franquisito arriba ¿Alguien más que desee decir Algunas palabras Antes que Se despida El hermanito chico Regalón Nuestro ¿Alguien más? Andy El hermanito chico El hermanito chico Regalón Entonces Comenzaste con Dorito El último discurso Y vamos Está todo dicho Lo han dicho Lo han cantado Lo han expresado Lo han poetizado Lo han dicho todo Yo creo que el payo Se va y no se va En realidad Nadie le importa Que se vaya O sea que El punto es que Siempre va a estar aquí Va a estar con todos Los que estuvieron Los que están Los que estarán Espero que haya más Aquí en adelante Que lo sigan Que entiendan Lo que decía Que comprendan Lo que quiso hacer Además de todos Los hueones Que no lo entendían El punto es que Puta Se fue el payo Se nos fue Mejor para todos Que esté tranquilo A eso me refiero No que desaparezca Que esté feliz No estar mirando Más debajo Que arriba Yo cacho Arriba todos Tocan el arpa Y abajo Tocan guitarra Y Nada Tranquilidad para todos Para la familia Para mi hermanito Más viejito Aunque el más antiguo Dice Para Vanessa Para los primos Para los amigos Para los que siempre Estuvieron ahí Para los que nunca llegaron Y los quedo esperando Chau pelado Cuídate Vas a estar con todos Y vas a estar Con todos nosotros siempre Gracias Aplausos 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 Sí, ¿te vas a apuntar con el frano? Él va a ver a frano, ¿está yo? Sí, se va a ir con el frano.